Pa, 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 pa... Pa, 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 pa... Me viaste con ojos de cacera cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera, cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo, y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo, voy traelo para impresionarte Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo, porque y es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata, de tener descapotable Moza fina y de buena familia Tú prefieres un chico de carrera, que tenga un automóvil extranjero Buena paga y un chalet en las afueras Pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha tiene aire acondicionado, y un meneo que le pone juguetón Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo, porque y es la última moda Hay que comprar un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Puse la guía de azul en el colegio de monjas Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Es que me despide menos, vacaciones y de bajos Y el recuerdo de su sombra, y el horror de su tabaco Eres la niña de Andrés, y han sido los alejantos Eres la niña moderna, que nunca ha roto un gato La latena de papá, no trabaja más que el rato Pagestas y discotecas, y así mueran los años Lo muerto es que da la vida, el destino se burra de ti ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Dónde vas, triste de ti? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! Se fueron los viejos tiempos, la juventud, y así se escapó Papá, muerto, adubinado, el dinero se fumó Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Ahora crema su vida, en parra americana ¡Un, dos, tres, cuatro! Chegó, me llegó, me llegó Corre, casi, llegó Món, alabá También yo ya sé Para llevar y dejar Alegria de ver Es beijo y samba Corre, casi, llegó Món, alabá También yo ya sé Para llevar y dejar Alegria de ver Es beijo y samba Me un pilaqué Mandei cachinhar Me alise pra ver Meu forte é brejar Porque tanta Mãe B Pra você se acabar Mãe B, Mãe B, donda Mãe B, Mãe B, donda Máe B, Mãe B, Donda Mãe B, Mãe B, donda Mãe B, Mãe B, Donda Mãe B, Mãe B, Donda Zú, 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 zubaba Zú, zubaba Zubaba Zumbaba Zumbaba Traga avenida con vosé Estaba esperando maife Traga avenida con vosé Estaba esperando maife Zumbaba 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 ¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera, ay, campanera, por qué será? Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad. Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad.